Salve pues, continuamos con los temas romanticones para ustedes esta noche Algo que hizo nadie se hacía nada más sobre mis pies Ahí te va, eso le dice, compayane Te cuidas que comer por tal de verte bien y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido Porque te admiro como mujer Por tus tacones, te ves más alta Pero me encanta como me besas cuando te paras Sobre mis pies Música Te cuidas tu destino y yo te quiero así Como te levantas No tienes que cubrirle cremas a tu piel, no No, tú así me encantas Te quiero por ser como eres, porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido Porque te admiro como mujer Por tus tacones, te ves más alta Pero me encanta como me besas cuando te paras Sobre mis pies Música 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 Música